suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la última entrevista que dio Joao Félix a un famoso medio culé me está conquistando este chaval de verdad vamos a por ello pues bien Joao Félix renuncia a una cantidad significativa de dinero pero necesitaba cambiar de aires tenía que hacer ese esfuerzo con mi sueldo para volver a tener alegría jugando asegura el delantero del Barça cedido por Atlético de Madrid Xavi me ha dicho desde el primer día que juegue para disfrutar para jugar con alegría que me divierta confiesa el crack portugués fui a Chelsea y ahora al Barça porque no estaba bien en el atletico no me adapté a las ideas del club y el entrenador señala el luso sobre Simeone cómo se va a adaptar este crack a las ideas del chulo o sea cómo se va adaptar a un entrenador que a la hora de verdad cuando tiene que jugar juega con dos líneas de 5 cómo se va a adaptar Joao Félix de 23 años llegó al Barça cumpliendo un sueño por lo que arriesgó mucho el pasado 18 de julio dijo alto y claro pese a estar enrollado en las filas de Atlético de Madrid que sería un sueño jugar en el FC Barcelona esas palabras eran un mensaje claro a los dirigentes colchoneros y sobre todo al Cholo Simeone para que le abriesen las puertas dirección al Camp Nou también irritaron a la hinchada roja y blanca pero las cartas ya estaban boca arriba yo no jugó ni un minuto en la gira de verano del Atlético en la que recorrió más de 33 mil kilómetros hubo tensión hasta el 1 de septiembre pero valió la pena porque logró su sueño ahora debe rendir y convencer al Barça de que lo que de que lo fiche el próximo verano cuando el Atlético que lo renovó hasta el 2029 pedirá un pastón por él y más se triunfa como culé se esperaba un estreno como el que está teniendo debutar de titular con goles asistencias con la gente entregada con el equipo jugando muy bien y goleando y Joao Félix se respondió a ver así tan bueno no sinceramente no lo esperaba que sincero es el chaval de verdad creía aún y creo que este es el sitio ideal para mí la verdad es que las cosas están yendo muy muy bien y no esperaba que fuesen tan bien que sigan así y que sea así hasta el final o sea que ganas tiene no solamente de jugar o sea las las ganas que noto que tiene Joao Félix no solamente de jugar de rendir y triunfar pero estoy notando que tiene unas ganas de seguir muchos años en el Barcelona y eso me está gustando muchísimo el fútbol da vueltas cuando habló con Fabricio Romano y le dijo que soñaba con ir al Barça había muchos delanteros en el equipo y usted no era una prioridad para Xavi pero ahora lleva titular dos partidos seguidos y está triunfando que le pide el entrenador y Joao y Joao contestó me ha dicho desde el primer día que juegue para disfrutar para jugar con alegría y poner mi fútbol ahí dentro claro que me pide cuestiones tácticas pero sobre todo que disfrute que me divierta y eso es lo que estoy intentando hacer por lo que nos dicen usted ha hecho un esfuerzo económico muy importante para venir al Barça es cierto eso que se dice lo que cobra muy poco que ha renunciado a mucho dinero por venir aquí y Joao Félix contestó sí la verdad que sí que renunciaba a una cantidad significativa de dinero de mi sueldo pero bueno necesitaba cambiar necesitaba ir para un sitio en que pudiese practicar mi fútbol y como he dicho siempre creí que este sería el sitio ideal las cosas están saliendo bien y tenía que hacer ese esfuerzo para volver a tener alegría jugando una cosa que se pregunta mucha gente es la es la siguiente cómo es posible que con su calidad algo que se ve en el campo y se veía en el benfica no haya podido triunfar en el atlético con simione yo creo que está esta pregunta yo creo que la respuesta la sabe todo el mundo y Joao Félix contestó eso está claro para todos el fútbol es así quien está mal se tiene que cambiar de sitio lo he hecho antes para el Chelsea y lo he hecho ahora para el Barcelona porque no estaba bien ahí no me adapté a las ideas del club y del entrenador pero siempre he intentado hacerlo lo mejor que podía y he pasado muy buenos momentos ahí también bueno buenos momentos pocos hemos visto la verdad atentos a esta pregunta porque mi opinión es la mejor y es la más importante ahora tiene una cesión pura y dura del Atlético de Madrid al Barcelona ya ha hecho mucho para venir que estaría dispuesto a hacer si le va bien aquí para quedarse para quedarse no como un cedido sino como un fichaje y Joao Félix contestó bueno por mí aquí depende de cómo termina la temporada después el Barcelona es el que es es el que tiene que negociar con el atlético y eso depende después del atlético si quiere facilitar las cosas o no pero eso ya son cosas de negocios de valores o sea fijaos las las tremendas indirectas y las zascas que mete a Atlético de Madrid en esta entrevista yo es que me estoy flipando estaba hasta los huevos del Cholo y del Atlético en lo que yo no me meto yo hago mi trabajo en el campo intento hacer lo mejor para que me quieran fichar al final y eso y eso de los valores de si voy o no voy o por cuánto no va conmigo esta pregunta también es muy importante como ve a su amigo Cancelo Joao Félix contestó muy bien en términos de calidad creo que ha sido el mejor lateral con lo que he jugado tiene una calidad de 10 le gusta jugar de 10 y dice que cuando termine la carrera va a jugar de 10 en el equipo de su de su de su ciudad tiene una calidad extraordinaria muy buen jugador y ha aportado mucho en este equipo donde ha ido aportando siempre ha ganado siempre muchos títulos y donde ha ido los equipos han ido siempre muy bien la verdad que Cancelo yo creo que desde los tiempos del Valencia cuando jugaba del Valencia el Barça ya lo quería siempre la estaba la estaba rompiendo en el Inter y ya en el City con Pep Guardiola pues vamos se convirtió en uno de los mejores laterales del mundo yo creo que Joao Félix es el claro ejemplo de que un entrenador puede arruinar la carrera de un jugador y sobre todo un jugador con un gran talento como él o sea como se nota que el Cholo no lo que no lo quería desde el principio o sea no lo tragaba no se llevaba bien no le gustaba su carácter y le ponía pegas en el Atlético de Madrid para que Joao no triunfara ahí o sea como se nota que el Cholo le maltrataba en ese equipo y ahora vamos al temazo principal se confirma un grave problema para Xavi dicen que es bendito problema pero desde luego para los centrales del Barcelona no lo es como sabemos Ronald Araujo ya está recuperado de su lesión y Xavi tiene un dilema gordo a quien va a quitar Xavi para poner a Araujo ahora a Cancelo sabemos que no Cancelo es el lateral derecho titular de Barcelona a Koundé que está siendo el mejor central de este inicio de liga a Christensen que el chaval está jugando bien no lo siguiente yo creo que la única posibilidad que tiene Xavi es la siguiente o quitar a Christensen es que no tiene otra opción o adelantar la posición del danés y que juegue de pivote y sabiendo o conociendo mejor dicho a Xavi tampoco lo va a hacer es decir la única solución que yo veo que tiene Xavi ahora mismo es quitar a Christensen y poner a Araujo como pareja de central junto con con Jules Koundé y esto seguramente va a provocar un malestar en Christensen y seguramente va a querer salir en enero de todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos